Tú, luchar. Subir de nivel. Aunque debería pasar un poco más de los enemigos. El chico sin haber curado a Fuka. Necesitamos rayo. Atacar con rayo, ok. Tengo mazionga o mazio. ¡Poliyaman! ¡A por ellos! ¡Buen trabajo equipo! ¡Experiencia gratis! Pero estos enemigos no me van a dar una cantidad exagerada de experiencia, sobre todo los moquetes. ¿A quién le importan los moquetes de nivel 29? Por cierto, Fuka, ¿cuánto nivel tienes? ¡36! El mismo que nosotros, excepto Ryuji y An. Ryuji y An se han vuelto a quedar un poco atrás, ha vuelto a ocurrir. Luego las debería subir de nivel un poco más. Pero... ha salido con el nivel adecuado, así que ya no estamos con más nivel de lo que deberíamos tener. A ver, se supone que deberíamos entrar por aquí, pero no me van a dejar. ¿No se abre? ¿Necesitaremos la ayuda de Noir otra vez? No, esta no tiene un escáner biométrico. Pero puede que sea difícil abrirla desde aquí. Probablemente tendremos que buscar algún servidor o terminal si queremos atravesarla. Un servidor, ¿eh? No hables como si superas de lo que estás hablando, Ryuji. Que sí, que busquemos formas alternativas. Pero yo ya voy de forma automática porque he visto ahí la cosa de ver. Tú, luchar. Los rojos son... Los colores de los enemigos, azul es poco nivel, rojo demasiado nivel, amarillo nivel neutral. Más o menos es tu mismo nivel. En otras palabras, experiencia gratis. Menuda hostia con Freyla, por cierto. No damos tiempo a que suene la canción, lo cual no me parece tampoco muy bien, pero bueno. Eran demasiado débiles para preocuparnos por ellos. Gracias, Anne. No has participado en esa pelea. Estabas, pero tampoco es que hayas atacado. Controla ese terminal. ¿Es esto una... terminal? ¿Podría ser este sitio una habitación de servidores? ¡Mira esto! Esto es totalmente como la de la guerra de las galaxias. Está bien, esto tendría que haber abierto un montón de puertas. Fui capaz de cogerseguir... Un mapa de este sitio también. Mira, qué oportuno. ¡Eso es increíble! Esto significa que nuestra infiltración a lo más profundo del palacio debería ser más fácil, ¿verdad? No, va a ser como siempre. Siempre conseguimos el mapa al principio. No estoy segura de eso. Hay tres áreas más, más adelante. Las barracas, las factorías... O sea, la... Sí, la fábrica. Y... El área de la... De la compuerta. ¿Cómo se llaman las compuertas? Estas para salir al exterior, directamente al espacio. La... Como una escotilla, pero creo que no se llaman así. Pero sí. Cosas del espacio. Eso parece mucho. ¿Una fábrica? La puerta... Pero vamos, la puerta como para salir al espacio. La que da al exterior. Tiene un nombre especial porque está presurizada y eso, pero se me ha olvidado el nombre. Una esclusa... Puede. Es una fábrica en el espacio. Yo también me estaba preguntando sobre eso. Aunque he encontrado otro archivo interesante cuando estaba craqueando el sistema. Se llama Proyecto Escape a la Utopía. Había alguna especie de... Esquema dentro también. Parece que lo que... Sea lo que sea que están haciendo es... Enorme. Esa fábrica... No puede ser solamente para hacer hamburguesas. Con que están fabricando... Naves espaciales en los Big Bang Burger, eh. Con el personal súper cualificado que debe tener una hamburguesería. Lo que... ¿Escape a la Utopía? ¿Qué crees que significa eso? No importa. Si podemos robar el tesoro y hacer que este sitio desaparezca. Vámonos prisa. Gracias. Ryuji. Por lo menos siempre podemos contar con que seas pragmático. Pues vámonos. Pero por este sitio que está más calentico. Y al fin y al cabo abrir la puerta no ha valido para nada porque hemos podido pasar de ella. Pero mirad, se abre. Buen trabajo. Somos el mecánico. Hemos arreglado la puerta. Vaya por Dios. ¿No parece esto un ascensor? No, hace nada. Sin embargo, no... Futaba, no habías arreglado la cosa de arreglar. Esto no está arreglado. Pero no parece que esté fuera de servicio tampoco por completo. Tal vez esté en otro piso. Algún tonto siempre ahí que ha dejado las puertas ahí embloqueado. Alguien... Por la parte buena a lo mejor alguien está encerrado dentro del ascensor. Así que que se joda. Intentemos volver después. I can feel it. Autentificando... ¿Por qué no ponemos a Fuka en el sensor? Acceso denegado. Fuka, ponte tú. Ha! ¿No se abre incluso después de todo lo que ha hecho Oracle? Ese bastardo realmente no confía en nadie, eh. Skull. Um... Está bien. Mi padre claramente es culpable de algunos crímenes horribles. Por eso tenemos que detenerle. Tenemos que pensar en alguna forma de pasar por aquí, sin embargo. ¿Se te ocurre algo, Oracle? Hmm... Esto no es una cerradura normal o una biométrica. Creo que debe... Que espera... Alguna autentificación de rango. Básicamente solamente el personal a partir de cierto nivel puede pasar por aquí. Básicamente... Tienes que ser por lo menos un director jefe para pasar a partir de aquí. Tienes que ser encargado. Así que incluso los empleados robots tienen posiciones y rangos. Sí, ya digo, pues eso. El trabajador normal, el encargado de la hamburguesería y el típico ahí dando órdenes. Y rascándose la huevada muchísimo. Pero bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con respecto a esto? Robemos la identificación a alguien. Vamos a traer a alguien aquí. La hija del jefe no vale... Yo qué sé. Tienen que buscarse alguna excusa para que no sea nuestro... Vale para todo, Fuca, en esta mazmorra. Si no sería muy fácil así... Ya está el jefe. Lo cual procedería a darnos una paliza porque no tenemos una mierda de nivel, pero bueno. Robar cosas de robar. Somos ladrones, maldita sea. ¿Te refieres a una identificación de empleado? Eso se autorizan para autorizar la entrada en el mundo real en la compañía también. ¿Vosotros sois tan listos? Eso tiene que ser. Entonces está decidido. Encontramos un empleado que tenga el rango de director jefe o superior. No va a colar. Y cojamos su tarjeta de identificación. No, porque esta mecánica la van a volver a aprovechar, así que no te confíes. ¡Oh no, el ascensor ha vuelto! Seguro que no iba a pasar nada cuando volviéramos por aquí. ¡Fantástico! Mira, hay un montón de ellos. ¿Quieres empezar a robarles sus identificaciones? Todavía no. Si vamos en su lugar a su origen, debería haber incluso más empleados para nosotros. ¡Oh! ¡Genial idea! ¡Estupenda idea! Eso debería hacerlo todavía más fácil encontrar a un director jefe. ¡Vamos para allá, Joker! Que llamemos al ascensor. Son un palo, un palo, los robots bastante, sí. Es Charlie en la fábrica de la estrella de la muerte de la loca guerra de las galaxias. Con papá pitufo. Como... Como se quisiera llamar Darth Vader en la película. Eh... Sí, los personajes han dicho algo, pero no estaba prestando atención. ¡Ah, cómo vamos a buscar a este director jefe! Hice un escaneo del área, pero hay múltiples lecturas por aquí. ¡Dart Misterios! Son definitivamente distintas a los robots normales, así que probablemente sea uno de ellos. Así que tendremos que encontrar cuál de ellos es el verdadero, pero ¿cómo vamos a hacer eso exactamente? ¡Golismeando! ¡Joker, mira, son ellos! ¡Pumpa! ¡Lumpa! ¡Dart Misterios robóticos! ¿Qué hay con esa sala? ¡Hay un montón de ellos ahí! ¡Ja! ¡Justo a tiempo! Vamos a probar a preguntarle sobre este director. Creo que son enemigos... Eso sería... Demasiado... Eso sería un movimiento demasiado arriesgado. Nos... Nos... Reportarían... Nos... Vamos... Se chivan... Inmediatamente si se nos ven. Alertarían de nuestra presencia inmediatamente si nos ven. Foss tiene razón. Tendremos que pensar alguna forma de conseguir información sin preguntar. Pues eso. Ataque Golismear. Tum, 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 tum. Infiltrarse. Nadie me ha visto. Soy un fantasma. Pero antes... Eso me pertenece. Desde hace 5 minutos que lo he visto. Y eso de ahí también. Bull Lightyear con la pieza... Es como el malo de Bull Lightyear con la piel azul. Es muchas cosas ese hombre pero a la vez ninguna. Pero sí. Agazapémonos detrás de las sombras. Pero no hay ningún sitio para esconderme de verdad. ¿Qué clase de cutrada es esta? Aquí no hay nadie. Nadie en absoluto. Oye, Golismear. Gracias. Makoto... No lo estás haciendo bien. Oh, así que básicamente nos estamos espiando. Esto me lo podían haber explicado. Uh, el juego casi se laguea. Un segundo antes de haber entrado en esta habitación. Hubiera sido mejor que no entrar aquí a lo loco y que te descubran. Porque la primera vez... Aunque no. La primera vez Golismeé. Por si acaso. Pero si no se me ocurría Golismear hubiera entrado así. Ah, por los enemigos así a lo loco. Afortunadamente no lo hice. Porque tiene una turbina en la espalda. Así que básicamente nos estamos espiando. Pero no me he fijado en lo que han dicho. A lo mejor me tenía que haber fijado. Es una habilidad divina mía. No, yo llevo Golismeando las conversaciones ajenas un tiempo que tú no sabes. Tú habrás nacido con el portátil bajo el brazo de alguna forma misteriosa. Aprendiste a hackear en hogares de acogida, si tú lo dices, sin medios y pegándote palizas y durmiendo en el suelo. Pero yo llevo observando las conversaciones ajenas mucho más tiempo que tú, que lo sepas. Me encanta. Todo. Golismearlo todo. Pero muchísimo. Somos una maruja. Y aparte muchísimos amigos de lo ajeno también. Impresionante. Puedo ver ahora cómo fuiste capaz de poner micrófonos en el Leblanc durante tanto tiempo. De escuchar en el Leblanc. Ya digo, lo estamos escuchando con nuestros propios oídos. Estamos a distancia de poder oír a la gente. Futaba no está haciendo nada, pero ok. Eso, eso no fue nada. Algún día te enseñaré lo que realmente es poner micrófonos espías. No le des ideas. En cualquier caso, no podemos negarnos que este es un movimiento inteligente. La idea es que supone que estamos escuchándoles gracias a Futaba. Pero ya digo, estamos a distancia de escucharles perfectamente. Y Makoto, escóndete por Dios. Solo tendremos que obtener información del grupo para saber cómo es su jefe. Algún rasgo distintivo y esas cosas. Parece que hay unos cuantos de ellos más adelante. Obtengamos información de ellos también, vale. Pero tengo que volver a escuchar esta conversación porque se pasa automáticamente y no me he dado cuenta. Me pregunto cómo consiguió el jefe esa posición. El jefe está mascando dulces todo el día. No importa cuándo trabaje, siempre hay más trabajo que hacer. Tú te callas. No me importa lo que tú me digas. Este trabajo nunca se acaba. Vale, los letreros en rojo. Hemos oído bastante. ¿Qué es lo que crees? Me gustaría escuchar más. Porque hay más salas. Esta no es la única. Pero para repasar... Solo está sentado todo el día y comiendo dulces. Y me pregunto cómo consiguió esa posición. Nada. La única importante es la de los dulces. Tenemos una buena cantidad de información. Busquemos los dulces. Pero... ¿No había más salas delante? Creo que había más salas delante. Pero eso es en el jefe de personal, ¿verdad? Estamos buscando información del director jefe. ¿Recordáis? O sea que esta información es inútil. No tenemos por qué ponernos como objetivo a ese director. Directamente. Podemos ir subiendo poco a poco. Reclo mencionas. Dudo que podamos llegar al director jefe inmediatamente de todas formas. No tenemos ninguna tarjeta de empleado. Así que acceder a las zonas más seguras sería imposible. Bueno, vamos a identificar a ese jefe del personal. Con la información que tenemos. Y si hay alguna habitación más, creo que también deberíamos pasarnos. Ok. Hay un enemigo. Ojo, cuidado. Uh, amarillo. Pero seguramente... Por cierto, cúrate de una vez. Haru barra Fuka. Muy probablemente sea... Uno de los moñigotes de estos que ya tenemos. O dos, si son pequeños. Makoto, haz lo tuyo. Gracias, Makoto. Se va a quedar sin... SP Makoto a este ritmo. Oye... ¿Qué es eso de no morirse? Repelen físico. No les puedo hacer físico. Será posible... No quiero gastar SP. La idea es no gastar SP, pero... Será posible... No voy a gastar Frey. La pueden gastar Frey. Poliyaman, ataca. Buen trabajo equipo. Pero esto ha sido un poco inútil. Mira, han subido nivel. Que aún faltaba. Creo que ya estamos todos al 36. Siento que necesito más. No te vicies. Vale, supongo que hará falta alguna identificación para pasar por aquí, ¿verdad? Efectivamente. Este también requiere identificación. Sí, sí, sí. No podemos pasar por aquí sin la tarjeta del director jefe o lo que sea. Pero, ¿a dónde podemos hacer con la del jefe de personal? Porque eso no lo hemos visto. Uh, ese... Ese es más nivel. Me interesa, pero también me interesa que esto es una sala segura, súper descarada. Vamos a ver si terminamos... Más o menos este piso, pero me parece que este piso era largo. Por lo menos conseguí la identificación de la puñeta esa. Y no he guardado. Puede que lo lamente. Esperad, voy a guardar. Pero vamos a resolver el misterio del jefe del personal con los dulces y esas cosas. Ahora sí. Y quiero derrotar a este enemigo si se tercia. Alguien quiere esconderse en algún sitio, ¿no? No hay ninguna pared para apoyarse. Adelante, a por él. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah. Oooooooh. Oh! Hombre... Elefante... Tiene ataque simiestro. ¿Qué opináis de físico? Uuuuh, físico es malo. Físico es muy malo, pero es tuneo en enemigo. Yo vamos a tirarle más Yonga a los otros dos, pero no sé qué le afecta a ese. Creo que no es nuclear, pero no sé por qué lo he descartado. Vamos a tirar viento, porque no tenemos viento en el equipo. No, va a ser luz. Es muy probablemente que sea luz. Pero Mapsio también, ¿por qué no? Abusemos del personal. Uy, por lo menos podemos escuchar algo de música. Resiste fuego. ¡Yujú, está electrificado! ¡Buen trabajo! Y Freyla, que al final no lo acabamos probando. Técnico, porque estaba electrificado. El problema es que... ¡Au! ¡Huye! Saca el mono, saca el mono. Ah no, a la estrella que tiene el Makuoga, que a lo mejor le afecta a luz. ¿Tiene pinta? ¡Hemos hecho pose! ¡Vaya que sí! Tienes nivel 44. No te puedo meter en mi... Lo que quieras es que usemos para llevar a las personas. Pero me gustaría. Lamentándolo mucho... Ejecutar. Me gusta ese hombre elefante. Es bonito. Deberíamos cambiar de traje. Deberíamos cambiar de traje a lo mejor cuando cambiamos de piso. Porque al fin y al cabo tampoco hemos avanzado mucho en la mazmorra. ¡Uh! Subes de nivel. Nivel 37. Estupendo. Gato ahora cura. No es que la hemos cagado. Ah. Se me gusta robar cosas que no hay. Hola, enfermera. Espera, ¿qué demonios? Hay dos del mismo robot. Básicamente ese es el encargado. No os dije que estaba recibiendo múltiples señales. Pasando a otra cosa. Vimos a una de esas cosas. A uno de esos rojos. Eso es racista también. Por cierto, no te quiero decir nada. Dando instrucciones a los robots más pequeños, ¿verdad? Son comunistas. ¿Significa eso que uno de ellos es el director jefe o solamente el jefe de personal? Busca las diferencias. No hay que hablar con ellos. Es una infiltración súper ridícula. Pero ya lo... Ahora lo vamos a ver. ¿Deberíamos derrotarlos a ambos y coger sus identificaciones para descubrirlo? No hay por qué gastar nuestra energía de esa forma. No porque gastamos definitivamente un montón de SP como tengamos que jugar al descarte. Si pudiéramos hablar con cada uno de ellos y comparar lo que dicen con la información que tenemos... ¿Qué clase de ladrones y de espías somos? No se supone que nos tienen que ver qué razonamiento es ese. Nunca hemos tenido que hablar con un enemigo. Es un momento muy raro para meter esta mecánica. Puede que seamos capaces de ver de qué rango tienen. Vamos a ver. Utilizamos la lógica de videojuegos. Va a ser el que está más lejos. Por cierto, ¿qué hay en esta sala? Oh, más espionaje industrial. Me gusta el espionaje industrial. Ajá. Ahora me gusta más todavía. No hay nadie por aquí, ¿verdad? Esto es una pantalla. Vale. Decirme cosas de decir. Aparentemente su estómago está acabado. Bueno, perdón. Tal vez se le sacan de él. Pequeño hombrecillo, háblame. He oído a que el jefe está estresado últimamente. Ajá. Estresado y come dulces. Me duelen las caderas. Ojalá pueda tomarme un día libre. Algún día voy a subir en la Skyrim. Y hacer que mis sueños se vuelvan realidad en la Skyrim empresarial. Vamos. Subir de rango. Y... Voy, va. Veo una sombra. Sí, yo también. Y por eso quiero salir de mi cobertura. Porque soy especial. Ah, esa sombra va a ser lo típico que hacen las sombras. En cuanto llegue a mi posición va a darse la vuelta. Veo una sombra. Ya, pero es que no me apetece luchar contra ella. Tiene poco nivel. Van a ser moquetes de los narices. Joker, ahora es tu oportunidad. No, no, voy a luchar. Opción pacifista. Tú, vas a ser el como te llames. ¿Estás preparado? Tendrás que mantener una conversación. Con él y que no sospeche nada. Pero tú has visto cómo vamos vestidos. Vale, vamos vestidos del Persona 3. No vamos vestidos de ladrones. Pero da igual aún así. Sin que sospeche de nosotros. Si somos capaces de descubrir quién es. Si descubren quién somos. Estaremos forzados a luchar. Ten cuidado. Mantén una conversación como las personas. Buenos días, caballeros. Somos los supervisores. Hemos venido a comprobar la caldera. Porque nos han dicho desde Central. Que tiene una fuga. Y hemos venido aquí. Para comprobarlo. Nosotros no somos los técnicos. Somos solamente los que. Los que venimos a comprobar estas cosas. Le dejamos un mensaje en Central. Y entonces ya mandan al técnico. En un plazo de 4 a 6 días laborales. Para que lo arreglen. Entonces si me puedes proporcionar cierta información. Como nombre y rango. Por favor. ¿No? ¿Quién eres tú? ¿No recuerdas hacer planes para visitas? Somos. ¡Hombres de negocios! Somos empleados. Somos ladrones. Venimos a revisar la caldera. Pues ya sabes como son estas cosas. Que luego el óxido se acumula. Y claro. Los calderones. Al final. Se quedan agrietados. Y eso provoca fugas. Y hemos venido básicamente a comprobar donde está la fuga. Para que luego se lo reparen. Ya digo. En un plazo de 4 a 6 semanas. Esta vez dije días. Eran semanas. Somos. Hombres de negocios. Hemos venido a venderle una corbata nueva. Tenemos en dos tonos. Verde. Y amarillo. La gente piensa que la corbata amarilla. A lo mejor le podría quedar mal. Pero. Una vez que se ven con ella. Dicen. Madre mía. No sé cómo he podido vivir sin mi corbata amarillo. Fosforito todo este tiempo. Y con un patrón. Además de animales de la jungla. También tenemos otra opción. Que es estupendísima. Y te sirve para dar las noticias. Y quedas súper bien en plan Carrascal. Somos vendedores. ¿Es eso cierto? Tenéis que trabajar duro si venís a vender. Sin una cita previa. Pero tú sabes cómo funciona esto. Somos vendedores puerta a puerta. No cita previa ni nada. Escucharé encantado lo que tengáis que decir. Ahora. ¿Habéis traído algún regalo para mí? Claro que sí. Podemos ofrecerle a Fuka. Hemos venido precisamente a que no la entreguen como regalo. Pero. Cuando la gente se aprovecha de ella. Para su propio beneficio es malo. Pero si nosotros nos aprovechamos de ella. Para nuestro propio beneficio. Entonces es bueno. Hemos traído dulces. Tenemos comida picante. Tenemos oro. Hemos traído dulces. ¡Ah! Sí que. ¿Sabéis? ¿Cómo se hacen estas cosas? Soy un conocedor de todas las cosas dulces. En rojo. No puedo evitar. Devorar o masticarlas. Cuando estoy estresado. ¿Te ocurre algo en el sistema operativo? ¿Un virus o algo? Es hora de que decida Joker. ¿Qué es lo que quieres hacer? No lo sé. No ha sido dolorosamente evidente. A lo mejor si me ponen algún cartel de león luminoso. Puede que me decida. Nos echamos contra él. Nos vamos. Podemos irnos y hablar con el otro solamente para ver qué frase va a tener. Porque es evidentemente este definitivamente. 100, 100, 400 por ciento. Pero creo que yo que... O sea, Skull ha dicho. No sé, estoy seguro. Es cierto. Deberíamos ser capaces de evitar batallas innecesarias. Si cruzamos la información que tenemos. Es evidentemente este. Primero porque estaba en la zona más alejada. Y estaba claro que el primer enemigo iba a estar en la zona más alejada. Porque la lógica te dice. Vamos al que está más cerca primero. Y ya vamos al otro después. Pero quiero ver la conversación que tiene el otro solamente por golismear. Continúa caminando. Vale. No pienso luchar contra ese enemigo. ¡Buenos días! Hemos venido, ya digo, de servicio técnico porque... No se lo va a creer, pero en la empresa nos han dicho que... El robot de cocina que le han puesto en lugar de la cabeza... No ha pagado todos los plazos. Entonces nos lo tenemos que llevar. Ahora, lamentándolo mucho, somos el cobrador del frac. El frac nos lo hemos dejado en casa. Pero tenemos que llevarnos tu cabeza. Lo siento mucho. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué pasa con ese traje tan raro? Traje del Persona 3, ya digo. En honor a Fuka. Cosas suyas. ¡Somos ladrones fantasma! ¿Somos vendedores o somos empleados? Vamos a volver a hacer... Somos vendedores porque ha funcionado. No pienso luchar contra este mamarracho. No me apetece. Así que... Eres un... Como timador o... Sí. No seré convencido fácilmente para comprar nada. Te puedo prometer eso. Ahora, ¿qué beneficio podría tener? Comprar el producto que me traes. ¿Has traído algún regalo? Tenemos dulces. ¿Qué regalo más aburrido? Cuando digo beneficios, me refería específicamente a algo más valioso. Esa de decidirnos... Definitivamente no es este, pero quería comprobar porque su conversación es distinta. Buonero, pues eso. Eh... Robot, te vas a girar. ¡Escóndete! No es eso lo que quería hacer. Quería no luchar contra ti. Te había esquivado ya tres veces. Quería que fuera una... ¿Veis? Tres mamarrachos de esto. ¿A quién le importan estos mamarrachos? Polillamante, necesitamos de nuevo. Sálvanos. Salva el mundo de los moquetes negros. ¿Ves? Tránsito inútil. ¿Qué tenemos que hacer? Podría haber luchado contra él desde el principio y no tenemos asociado tanto el mono. Pero si el prótono se quiere esconder, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ahora sí. Luchemos contra el semijefe. Que, por cierto, esta mazmorra tiene como 25 semijefes. Es una cosa ridícula. Ah, mira, ha subido a nivel FUCA. Bien por ella. Porque cada nivel de rango de empleado es un semijefe. El novio de esta es un semijefe. Es un cachondeo. Hay semijefes en todos los pisos. Es una cosa ridícula. ¿Quién sois vosotros? Sí, somos los de antes. Hemos venido porque tenemos una nueva oferta. 50% de descuento. Si lo compras ahora mismo... Tenemos dulces, por cierto. Acabemos con él. Cierto, no. Hace falta más discursión. Acabemos con él. Ah, no tenéis ni música de semijefe. Por amor de Dios, qué tristes sois. Es un semijefe un poco de descuento. Tampoco es gran cosa. ¿Qué os afectaba? Fuego. Y a ti no lo sabemos, ¿verdad? Pero ya lo descubriremos. ¿Podría ser Frey? ¡Es Frey! Ok, esto va a durar menos tiempo del que pensaba. Buen trabajo, equipo. Veo que estamos compenetrados. ¿Tendré Maragi por alguna parte? Vaya que sí tengo. Maragi. Es un semi... No llega ni a semijefe. Es... Un cuarto de jefe. Siendo... Generosos. Me cortáis la canción con las cosas del final, copón. Pero bueno. Como te duran demasiado poco. Es... Es... Es un jefe de descuento. Pero luego hay más semijefes. Ligeramente más. Semijefes. Identificación. Buah, esta debe ser la tarjeta de identificación. Deja de verla, dice jefe de empleados. Sí. Lo estamos buscando para el director jefe o más, ¿verdad? Sí, esa va a ser al final. No os adelantéis a los acontecimientos, Makoto. Esta debería valer por ahora. Por lo menos... Nos ayudará a llegar a algún sitio nuevo. Sí, podemos entrar en áreas restringidas. Que estaban restringidas antes. Vamos. Hora del cambio de... Hora del cambio de personal. Vamos, el cambio de turno. Hora del cambio de turno. Todo el mundo, moveros de vuestros puestos. Continúan trabajando hasta que muráis. Fantástico. ¡Yuuu! Ahora son azules. Mira cómo anda. Esa es la mascota de la compañía. Es como el tío de Michelin. Pero mezclado con un moñigote de estos. Que mueven los brazos así con el aire. ¿Qué? ¿Turnos? Ah, dijo que cambiaran de estación. Tal vez... Las habitaciones... Que ya hemos entrado. ¿Tendrán distintos robots ahora? Deberíamos ir a mirar. Oh, y no se te ocurra... Y no se te olvide buscar sitios... En los que puedo utilizar esta nueva... Irreluciente tarjeta de empleado. Ha vuelto el estúpido Adalek del estúpido pasillo. Esta vez sí que le esquivaré. Pero ahora hay que dialogar con otros robots... Ligeramente más azules y ligeramente más semijefes. Igual. Gira la esquina, que sé que vas a girar la esquina. Venga. Tira. Vais. Vamos. Eso es. A tomar por culo. Pasando. Muchísimo. Hay una sombra. O sea, te has sorprendido cinco veces con la misma sombra, por amor de Dios. Por cierto, aunque ahora este sea azul, hablar con él es inútil. Estoy bastante seguro. Así que no voy. Dejaros de sorprender por la misma sombra, por Dios. ¡Guau! Sí, hay una sombra. Ya lo sé que hay una sombra. Y aquí hay otra sombra. Y más imponente que la otra sombra. Vamos a luchar con ella, a ver si os calláis. Pero han puesto enemigos más poderosos. Sí. Oh, mira, el elefante otra vez. ¿Qué te afectaba? Luz. Estaba claro. Me interesa eso de que repeles físico. Porque a lo mejor sustituyo a mi nueva persona sustituta de Shin Kyoji antes de lo que pensaba. Pero tú no te canses. Ya nos encargamos los demás. Mahama para todos. Me he equivocado. Quería hacer Mah... Como se llamara la otra técnica. Pero, ¿sabes qué? No me quejo. Tengo algún Zio normalito. Que no tenga que gastar un Mazionga. Para un solo enemigo. Que estamos que regalamos el SP. Y tampoco puede ser. O sea, a los moquetes les afecta todo. Es absurdo. Nunca mata el ataque de matar de una. Y esta vez ha ocurrido. Mata dos, de hecho. Vale. La pregunta que nos hacemos todo el mundo... Todo el mundo no, pero yo sí. Es ¿dónde demonios podemos utilizar la tarjeta? Es lo único. Porque la tarjeta de identificación no me acuerdo dónde la podíamos usar. Pero voy a guardar. Y no voy a cortar todavía. Porque sé lo larga que puede hacerse esta mazmorra. Y para mañana no quiero dejar... Cien millones de horas de mazmorra. Así que vamos a continuar un poco más. Sobre todo porque la introducción ha sido muy larga. Y no hemos avanzado tanto en realidad. Hemos matado un semi-jefe que no vale ni... Para nada. Creo que la tarjeta la podemos utilizar aquí. Si no me equivoco, pero puede que me equivoque. Porque esta mazmorra es confusa. ¿Vale? No. Necesitamos al director jefe para esta. ¿Y la del otro piso? Porque todo el mundo ha estado diciendo siempre director jefe. Incluida la del otro piso. Qué nueva facha me lleva el jefe de la mazmorra esta, por amor de Dios. Dalec, eres amarillo. Podría luchar contra ti, pero por otra parte que te den. Así que eso. Creo que tengo que subir al piso superior. Me parece recordar, pero esto puede ser confuso. Mañana hacemos el jefe, mañana hacemos el jefe. Mañana qué va a hacer el jefe. Así que eso. Quiero dejar la mazmorra un poco en camina hoy. Que hoy ha habido introducción, excusa del límite de tiempo y muchas tontunas antes de mazmorra de verdad. Así que quiero dejar algo de la mazmorra hecha, por amor de Dios. El siguiente bloqueo está por aquí. ¿Puedo ir a este bloqueo o no? ¿Por qué no miro el mapa directamente? Hubiera tardado menos. Nada. Tenemos que bajar. Creía recordar que había que subir en algún momento. Espera, estamos subiendo. Bueno, ya yo me entiendo. A ver. Esa puerta, pero en esa puerta yo creo que me dijeron también lo del rango del jefe maestro del universo 3000 también. Yo creo que están todos locos. Vamos, por aquí arriba entonces. Por donde pensaba que ya había ido. No pienso volver a luchar contra el enemigo rojo. El elefante ya me lo tengo muy visto. Sin embargo, esto... Ah, toma, por saco. Vale. Buenas, tío azul. Vamos a sorprendernos por este mismo enemigo otra vez. ¿No era por aquí? Sí, hay una sombra. Ten cuidado. No pienso hacer que me vuelva a atrapar el mismo arracho este. Que ahora es amarillo por algún motivo. Continúa tu viaje. Aquí no hay nada que ver. Gracias. Sí, sí, hemos visto un enemigo. Gracias, Sam. Gracias. ¿Esta es la buena? Pensaba que aquí también me habían dicho el director. Pero no hay más camino para ir. No he querido venir a esta porque me parecía que me habían dicho director aquí también. Dar más vueltas que un tonto. Sí, se ha abierto. Puede que caemos... Cogiendo al director general de 100.000. Eventualmente, si seguimos subiendo poco a poco de rango. Muy bien, vamos a ir a hacer esto paso a paso. Oye, si estás cansado, asegúrate de guardar... De pararte una sala segura, Joker. Vamos a dar vueltas al círculo. Pero no voy a luchar contra ti porque me canso. Que eres tres moquetes otra vez. ¡Uh! Modelo de pistola. ¿Y esto? Porque puede transmutarse, digo. ¿Por qué me dan esta basura ahora? Poco a poco. Sin prisa. Todo lo tenemos controlado. No gires. ¿Tú por qué no sigues dando vueltas? Decídete y ten un patrón de movimiento predecible de una vez. Estúpido enemigo. No vas a llegar al siguiente punto donde quedarnos escondidos. Lo estaba viendo. Menos mal que no me ha aventurado para adelante. Venga, vuelve para acá. Venga, venga. Tengo que hablar tuyo. Sigue, sigue. No, 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 no. Sigue para allá. Sigue para allá. Los enemigos reaccionan cuando estás en las coberturas. Lo cual es muy falso y no deberían hacerlo. Es una pérdida de tiempo. Muy interesante. ¿De dónde sales tú? Apunta con cuidado. Todo junto. Vamos. Sí, mira. Mira cómo vamos. Estamos yendo. Madre mía. No pienso luchar contra el moquete otra vez. Contra el triple moquete otra vez. Y hasta las narices del triple moquete. No tiene casa. Vale, sigamos golimmeando. Estoy acostumbrado a que me griten. Repítemelo de nuevo. Ya ni siquiera me importa. Es tan... Tan chulito y no sé qué más. Pero apenas trabaja nada él mismo. Ah, pues que es un jefe. ¿Qué te esperabas? Cuando seas padre es comerás dos huevos. El jefe de sección... Jefe de sección... Siempre dice... Esto es por tu propio bien. Y no sé qué más ha dicho. A nadie le importa. No hay futuro para ninguno de nosotros en la compañía. No tenemos más remedio que esforzarnos. Bla, bla, bla. El jefe grita mucho. Y de siempre esto es por tu propio bien. Y probablemente otras frases del estilo como... ¿A dónde vamos a llegar? Y en mi tiempo todo era mejor. Y este tío son tres moquetes. Buen trabajo, tres moquetes. Continúa andando. No para allá, pero bueno. Sigámosle. Integrémosnos en la compañía. Nadie sospechará nada. Tú mismo. Hola, ¿eres el jefe de sección? Y todo esto antes era campo. ¡Ahí hay uno! Parece distinto a los demás. ¿Qué rango es ese siquiera? Ojalá los pudieran hacer como para poderlos distinguir solamente con mirar. De todas maneras intentemos empezar una conversación con él como la última vez sin levantar sospechas. Buenos días, venimos a venderte una nueva capa de pintura. Porque el azul ya no está pasado de moda. Así que eso. ¡Ey! ¿Quién sois vosotros? No podéis estar entrando aquí, estar por aquí deambulando sin atención. ¡Lo siento! No hace falta ponerse furioso. ¡Cállate la boca! Una capa de pintura sonora. Una capa de pintura de color borgoña. Que da muchísima más clase y mostrará la distinción a las visitas que tengas. Y si te parece demasiado caro, podemos poner una capa de papel pintado. Que es mucho más barato, pero a lo mejor se puede pelar. Pero bueno. No hace falta tampoco enfadarse. ¡No seas ridículo! Si no te he hecho la bronca, ¿quién lo hará? Mi furia solamente... No, es solamente por mi valor que voy a hacer. ¡Es por tu propio bien! Esto en mi época no pasaba. Los jóvenes respetaban a sus mayores. Sobre todo cuando por mayores se refieren a que somos dos veces de tu tamaño. Y más importante, ¿quién eres tú? ¿Cuál es el propósito de que estés corriendo por aquí? ¿Cuál es el propósito de que estés por aquí corriendo? El director jefe. Okumura o el tesoro. Esto va a dar igual, yo creo, pero bueno. No hay que levantar sospechas. A lo mejor el tesoro está feo. El director jefe, Okumura o el tesoro. Aunque sí, mis objetivos son esos tres. En ese orden, además. A lo mejor el tesoro antes que Okumura. El director jefe. ¿Y qué asuntos podéis tener vosotros críos con él? Es un hombre muy ocupado. No pienso perder tiempo hablando con gente como vosotros una vez que yo me vuelva el director jefe tampoco. De todas formas, esas charlas privadas están prohibidas. Y esto es nuevo y no tenemos información sobre esto. Así que puede ser que ambos falsos directores jefes tengan el texto en rojo primero igual. En esta oficina, ya digo, las charlas privadas están prohibidas. ¿Qué te lo has creído tú? Si no hay chismorreos en las empresas, no, no, se pierde, se pierde. No es lo mismo. Es hora de que dejes de hablar. ¿Hora de tomar la decisión, Joker? Pues no es hora de tomar la decisión porque que le den. Voy a comprobar el otro director jefe. Por si acaso. Que no me fío yo. Y sobre todo a ver si hay alguna otra sala con información super mega relevante. ¿Quieres dejar de dar la vuelta en esa dirección? Estúpido moquete. Que irá para allá, para allá. Vais. Fuera de aquí, no te quiero ver. Gracias. Hay una sombra, ¿qué deberíamos hacer? Lo mismo que hacemos todas las noches. Han, pasar de ellas como de la auténtica mierda. Infiltración. Eso es una puerta ya. Puede que hubiera más información relevante en antiguas salas. No recuerdo cómo funcionaba exactamente esto, pero puede que el otro subjefe de personal que había antes, que ahora ha cambiado a color azul, también sea uno de los que pueden ser el nuevo jefe de servicio o de área. O de lo que quiera ser que sean, que ya no me acuerdo de sección. Podemos atacar desde aquí ya, pero también puedo no atacar. Creo que tardo menos matándoles honestamente y ganaría más nivel. Pero por otra parte... Mierda. ¿Lo ves? Todo se va a perder en el house. No tenía que haber corrido. ¡Uh! Poliyaman. Has vuelto para ser disparado. Si son azules, tardo menos en matarlos. Pensaba que ibas a ser tres moquetes. ¿Sabes qué? Ant tiene su nueva persona y todavía no la hemos visto. Y no pretendo verla, porque a este ritmo sigue siendo demasiado lenta. Date un poco de carbo si quieres participar en los combates. Bien, nadie sospecha nada. No ha ocurrido nada absolutamente delante del jefe probable de personal. Pero no ha habido ninguna otra sala para espiar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me parece muy feo y ruin y zafio. ¡Ey! ¿Tú también gritas? ¿Qué es todo este ruido? Nada, estábamos luchando contra los empleados. Es una típica discusión de fútbol, deporte. A uno le gusta un equipo, a otro el otro. Y después de un clásico no hay quien venga a trabajar. Así que eso. Típicas peleas de empresa. ¿Qué es todo este jaleo? ¿Dónde crees que estáis? Lo siento, no hace falta enfadarse. No seas ridículo si no me enfado. ¿Quién se enfadará? Vale, los datos que tenemos son incompletos. Perdón, no. No son incompletos. Tú no has dicho la frase de es por tu propio bien. Tú eres más falso que una moneda de cuatro pesetas. Correr por aquí realmente es inaceptable. Tendré que sentenciaros ahora mismo. Bla, 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 bla. ¡Oops! Parece que vamos a tener que luchar. ¿Será posible? Oye, que me he dicho que no te enfades. ¿Será hijo de perra? Esta me obligan porque sí. Estúpido subjefe de... Lo que quieras ser. Ataque en un celar. A nadie le afecta el ataque en un celar. ¡A la mierda! ¿Soy débil a físico? ¿Qué persona llevo? ¿Poliyaman? ¿Me has traicionado? Lilin. ¿Por qué tengo a Lilin, Sakaj? ¿Qué os afectaba a pequeñines? Fuego. Ataque Marahit. ¿Qué le afectará al nuevo mamarracho azul? La parte buena es que... ¿Sabes qué? Voy a ir primero por los pequeños que pueden curar toda la vida. Aunque por otra parte debería curarme. ¿Marahit los matará? Supongo que sí. Marahit les afecta una buena cantidad de vida. ¿Protagonista tienes poca vida y eso es malo? Eso es definitivamente malo. Pero sí. YOLO. ¡Uh! Ni puto caso le ha hecho. Invocar a más pequeñines. Ahora sí que te toca y me vas a curar a mí. Que no me gusta tener poca vida. Mira a nueva persona. Ya la hemos visto. ¿Qué te parece? Madre mía. Frayla hemos quedado que no hace ni el huevo. ¿Ataque físico? Eh. Ni ha estado alterado ni nada. ¿Por qué resistís todo? ¿Bufula? Es azul. ¿A qué persona azul le afecta el hielo? No funcionan así las cosas. En realidad no tiene nada que ver, pero da igual. Disparos. Disparos tampoco. Y ahora me suicido para curar a mi jefe. Y sigo invocando más mamarrachos. Anne, haz la cosa esa de hacer fuego a todo. Vale. ¿A qué has resistido? Todo menos rayo y viento. Le daré a todos los botones menos al que le tengo que dar. El protagonista te necesitamos con tu poder de rayo y o viento. Macio ya está sacado, así que macio. Pues macio no era, era viento. Interesante concepto. Sigamos atacando físico, ¿por qué no? Uh, qué bonito técnica. Viento mono, te necesitamos. ¿Dónde está mi querido mono? Mono garrula. Uh, puede ser. Cuando hacen la pose suele ser el punto de abrir. Vale, a por él. Ahora sí, ya sabemos lo que le afecta a los semijetes. La primera vez que el viento vale para algo es probable. Y ahora... ¿Sabes? No, no, voy a hacer el sillón directamente. Podría haber atacado normal, no sé para qué coño le hago el silencio 19. ¡Pedir ayuda! Han cambiado el nombre para el mismo ataque. Tú no vas a curar. A la gente de curar porque no me apetece a mí. Estúpido mini robot. Así que al suelo. El protagonista vuelve a hacer viento sorprendentemente. Y acabemos con el pez queñín. Que quita una cantidad sorprendente de vida a los pez queñines, de todas formas. Vale, esto ha tardado bastante más de lo que esperaba. Pero mi combinación de persona mono y la otra... Y persona estrellita... Me funciona bastante bien. Y persona lo que quiera ser la otra esta para repeler ataques físicos. Con esas tres tengo. Ah, ya hemos acabado con eso ya, pero no era el semijefe. No parece que tuviera nada. Desafortunadamente parece que no era importante después de todo. Si sabía que era el otro, pero la conversación me ha llevado por los... Cerros de Úbeda. Y esto ha sido una encerrona en... Con todas las de la ley. Porque no es... Específicamente levantado sospechas de que somos ladrones. Solamente es que le gusta practicar... El amor duro con sus empleados. La... La disciplina... Con sangre. Así que eso. Bueno, vamos a buscar en otra parte. Sabéis que llama mucho la atención que la gente que no es el semijefe suele entrar una cápsula detrás. De forma muy descarada y puede que me resulte hasta bueno. Hola, enfermera. Corona real. O lo que quieras ser. ¿Qué opinas de Freyla? No me esperaba esto. Uh, te quito mucha vida. Eh... No pierdas tanta vida. No quiero matarte. Pero no era el punto débil. ¿Qué cojo? ¿Sí o...? Nucelar... Le afecta, pero no del... Todo. No quiero matarte. Matarte es malo. ¡Payu! ¡Payu! ¡Piu, piu, 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 piu! No. ¿Viento? ¿Dos veces seguidas? No. A lo mejor si se queda con poca vida me pide clemencia, pero no tiene pinta de que lo vaya a hacer. A dormir, no va a colar. Es una persona especial, pero... Por intentarlo que no quede. Pide clemencia. No... No piden clemencia estas personas, yo creo. No he descubierto su punto débil. ¿Será luz o muerte? Creo que ya va tocando que una de esas les toque luz o muerte. Me hubiera venido bien. Aunque esa persona creo que en realidad los estados alterados que iba a tener va a ser... De los que no me interesan. De los de... Maracucaja, Masacucaja y todo eso. Que siempre vienen bien, pero no son... Macío o Macionga en este caso. Magarula y esas cosas. ¿Me vas a hacer eso de verdad? ¿Me vas a hacer esto de verdad? ¿Ande que te den? Tenemos que llegar al jefe de una vez. Ah, también te afecta a Sio. Interesante. Y estas no lo sé. Fuego lo dudo, así que físico o muerte. Vamos a probar una cosa. Tenemos muerte con alguien. Porque creo que eso es la... Única cosa que me falta. Ajá. Sabía que seguirías valiendo para algo. Maeja. Pues no, resisten. Vaya por Dios. ¿Por qué me equivoco de botón ahora? Sio no hemos llegado a probar, curiosamente. Y un... Y un no. No funciona, pero... Vale, eso es una mala idea. ¿Mapsio? Si nos libramos del grande, honestamente, me da igual. Los dos pequeños no importan. Ok. Eso ha estado cerca. Ah, tenemos Megidola. ¿Por qué no vamos a tener Megidola? Y esquivar físico. Interesante que esquivéis físico. Eso quiere decir que muestro punto débil, ¿a que sí? Este es simplemente su punto débil. Makoto, pues te toca cobrar porque esto te la va a devolver porque se ha puesto un escudo. Ok, les afecta físico. Curioso. Ataque hacha especial. Y lanzar granadas. Y morirse por ello. Aunque no tengo a esa persona. La podría haber fusionado, pero no la he hecho. Tenía que haber aprovechado para llevármela para mí. Vale, físico. Por lo menos seguimos descubriendo más debilidades que luego nos vendrá bien. Bien, eso ha sido ridículo y hemos tardado más de lo que pensaba. A lo mejor esquivarlo no hubiera estado tampoco fuera de contexto esta vez. Este, sin embargo, sí. No quiero nada de lo que me vendes. ¿Qué vas a hacer ahora? Vaya que vas. Vale. Teníamos que haber, porque sabía que el siguiente iba a ser el primero que nos encontráramos. Tenía que haber seguido mi intuición y decir que no me toquen las narices la moral. Y el director jefe y a por él. Si íbamos a luchar le podría haber dicho lo que hubiera querido. Vamos a por él. Te afectaba el viento, ¿no? ¿Quién demonios le afecta el viento? ¿Quién te crees que eres? Eres el arme reír de la empresa, que lo sepas. Se están riendo los empleados a tus espaldas. ¿A qué clase de jefe le afecta el viento? Santa madre de Dios. Te voy a pegar nada más que por eso. Sufre la vergüenza. Ataque me da igual todo lo físico. Es mapseo. Estoy gastando ese peor por gastar. ¿Queréis dejar de atacar? Que le vais a hacer daño a alguien. Me voy a tener que pagar. Y haceros muchísimo viento por el ojeldre. ¡Ataque mono! ¡Mono viento! Vaya, siempre hay un tonto que no se quiere terminar de morir. ¿Mono? Ya digo, tira de mierdas a la cara. Seguro que se siente muy ofendido por ello. Tú sí que eras definitivamente el jefe y tenía que haber luchado contra ti para empezar en lugar de irme por ahí a dar vueltas y perder el tiempo. ¡Magarula! Mira. Es mejor que nada. Hubiera venido bien para este jefe, pero... Por otra parte, ¿qué te den? ¡Wow! Empieza a tener bastante fuerza, quieras que no. Goemon por parte de Yusuke. Contraataque. Es mejor que counter en todo, así que sustituir uno por el otro. Creo que no se solapan la una con la otra. No puedes tener counter, counter-strike y... Creo que hay una tercera versión que es mejor todavía, con 20%. Creo que no se pueden stackear, que no se pueden juntar las tres habilidades para más efectividad. Vale, pues la teoría que tenía de que solamente los falsos tenían una... Temio detrás. Era mentira. Que en la primera sección no hubiera tenido, ha sido casualidad. Jefe de sección. Una tarjeta de empleado, no lo puedo creer si es... Este dice que es el de jefe de sección. ¡Ah, no era el director ese tío tampoco! No podemos luchar con el presidente ya directamente. Un trabajador no necesita comer. Un trabajador no necesita comer. Todo el mundo, es hora de cambiar de turno. Seguir trabajando hasta que os mate. Eso ya imponen. Son verdes. Son como el semi-jefe literal del novio de... El prometido de Fuka. Esto es... Otro cambio de turno. O no me acuerdo era la opción, pero qué maza. Los empleados tienen que cambiar... Tienen que haber vuelto a cambiar justo como antes. ¿Por qué no vamos a ver qué sitios están accesibles ahora que tenemos... La nueva tarjeta esta. Telescopio roto. Maravilloso. Debería ir cortando ya, pero por otra parte quiero meterme con el musculitos man ese. ¿Y qué zona se me ha abierto? Vamos a mirar el mapa esta vez. Ahora sí, lo tengo claro. Vale. Ya a ver solo adivino. Ha vuelto a respawnear el enemigo este. Por supuesto que ha vuelto a respawnear el enemigo este. ¿Por qué? Ya no sé ni para qué me esfuerzo. Todos los enemigos que matamos vuelven a aparecer. Claro, que en realidad cambian. Este enemigo va a ser otro distinto. Se supone que más fuertes, pero vuelves a ser azul. No se supone que tengo más nivel del necesario. No, perrito de guardia no vale. Quítate de esa puerta. Te he visto antes yendo para el lado. A mí no me estafas. ¿Será hijo de...? ¿Me estás haciendo esto de verdad? ¿Me estás haciendo lo de guardián de la puerta? Fuera, cambia, cambia de sitio. ¿Sabes qué? Me va a salvar la escena, ¿no? Estúpido enemigo. Escena, sálvame. Está chupando portería aquí el enemigo que se ha creído que es. Acceso concedido. Ya nadie comenta nada. Genial, esta se ha abierto también. Tenemos que estar cerca del final, ¿verdad? El director jefe generalmente está directamente por encima del jefe de sección. No se os olvide, salvo que haya un jefe de... Salvo que haya un representante de región que estaría por encima del jefe de sección. Pero esperemos que no. No se os olvide estar pendientes de vuestra condición. Se supone que ya estamos muy avanzados en la mazmorra, pero en realidad no. Aún queda bastante mazmorra. Recuerdo esta mazmorra. Es larga, confusa y bastante tocahuevos. Si estáis cansados, aseguraos de descansar en una sala de descanso y eso, de segura. ¡Uh! Ese tío ya es grandecito, pero por otra parte... ¡Joying! Nah, me canso. Que sea otro elefante. A lo mejor algo mejor. Si no tengo nivel para el elefante. Para este menos. No me vayas a hacer lo de quedarte entre medias del pasillo. Necesito colismear. Hay cosas que requieren mi atención. Muchos rumores. Ajá. Siempre hay algún premio aquí. A ver. No os preocupéis. Alguien seguro que hará algo al respecto eventualmente. Entonces, si trabajas demasiado duro, te romperás y te descartarán. No sé qué más ha dicho. ¿Qué le importa? La vida solamente es el trabajo. Nos hacen abandonar nuestras esperanzas, sueños y personalidad. También eres un robot. Así que no puede ser que tuvieras mucho de eso. Sabía que me iban a ver. No tenía que haber venido por este camino. Creo que esto me pasó la primera vez que jugué. Exactamente igual. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no estás trabajando en mi hora del descanso? No tenemos de eso. Mierda. Mierda, nos han pillado. Estos tíos intentan hacer el vago. Reportarles. No se vamos a hacer que demasiado. Vamos a retirarnos y reorganizarnos. Ni siquiera llaman a ningún enemigo. Sí llaman a un enemigo. Llaman definitivamente a un enemigo. Ese enemigo acaba de spawnear ahora mismo. Y me hubiera pillado. Pero que te den. Aquí no hay nadie. No hay nadie aquí. Usemos la fuerza. Si tanto os gusta la ponente de la guerra de las galaxias. ¿Cómo miraba a ese? Sin que me... ¿Alguien ha dado algo al respecto? Ese tío tiene que tener información. ¿Cómo me acercaba a él? Porque si vengo por aquí, no ha colado. Oye. Grita los pensamientos que tengas. Por aquí me va a pillar este. Recuerdo que... Nadie está haciendo el vago. Nadie en absoluto está haciendo el vago. No has visto nada. Has visto definitivamente algo. ¿Por qué no estás trabajando? Porque no me apetece. Está en el vago. No. Aquí sigue sin haber nadie. ¿Cómo consigo información del mamarracho? Ese que está ahí al final. Seguro que es el que tiene la información relevante. Sí, sí, sí. Dejemos que pase. Se habrá olvidado ya lo que ha venido. ¡Tú! Cuéntame tus secretos. Tú no. A nadie le importa tu vida. No puedo. Entrando en la sala a la izquierda, ¿no? Hay un panel de cristal. Suele haber un panel de cristal. Sigue habiendo un panel de cristal. Tú, no te oigo. Di algo. Voy a tener que abandonar esta sala. Esta sala ha sido totalmente inútil. Pero sigo pensando que puedo conseguir información de ese tío. Pero no sé cómo. Un momento. Ya está. Vale, nada. Nada. Ya lo he entendido. ¡Wow! Y no dice nada útil. Tendría que... Solamente tengo que esperar tranquilamente en silencio hasta que ese día llegue. El día inevitable en el que todos moriremos. Sobre todo tú, desgraciado. Personajillo inútil que no me ha dicho ninguna información relevante después de darme tantos problemas. Menos mal que no he tenido que enfrentarme a los enemigos con los que supuestamente me tenía que haber enfrentado. Y pasando muchísimo. ¿Qué hacemos? Hay una sombra. Escondernos, maldita sea. Que esto no quería. Hola, superjefe de sección. Ironman3000. Esto es fácil. Ups. Aquí no hay nadie. Y aquí sigue sin haber nadie. Yo creo que ahora es tu oportunidad. Sí, es mi oportunidad de pasar de él. Mira como lucho. Si tuviera que enfrentarme a todos estos enemigos, no acabamos. Apunta con cuidado. Todos a una. Sí, mira todos a una como pasamos de él. ¿Sabéis dónde va a estar la información relevante? En las salas del principio. Me lo estoy teniendo. Oh, no voy a poder entrar aquí. Sí voy a poder. Déjame entrar aquí. No puedo entrar aquí. Lo curioso es que, dado la estructura de este piso, no parece que esto lleve a ningún sitio nuevo ni nada. Así que nuestra meta continúa siendo que encontremos al piso. Tengo que dar toda la vuelta por los enemigos con los que ya he luchado, aunque ahora han cambiado y son nuevos, para volver a las salas del principio a escuchar nueva información en salas antiguas. Estoy bastante seguro. Sí, 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 mira como lucho. Buca está a la que salta. Aquí no hay nadie, robot. No has visto nada. Porque es su primera mazmorra. Está súper emocionada por luchar contra los enemigos, pero yo me parece que paso bastante de sus movidas. ¡Hasta luego! Veo una sombra realmente fuerte. Ten cuidado, Joker. Pues más cuidado no puedo tener. Lo que pasa es que moverse por este piso es un cansineo, pero increíble. En esa no me han dado información ninguno, ¿se da posible? Ábrete, sésamo. Hay que volver todo el piso para atrás. Esto es extender la duración del piso a lo loco. Y tener que volver a esquivar al mamarracho este otra vez. ¿Cuántas veces he pasado por este pasillo? O sea, es posible. Lo peor es que va a volver a respawnear, pero es que creo que como este es azul voy a tardar menos matándole. Pero quiero conservar mi SP. ¡Sois moquetes de nuevo! ¿Sois moquetes de nuevo? ¿Me tomas el pelo? ¿Es que no tenéis casa? Buscaros algún sitio para estar, por Dios. Estúpido. En el pasillo este siempre, estúpido moquete. Pero esto la primera vez es bastante cansino no saber hasta que se te ocurre tener que volver más para atrás. En esta sala nadie me ha dicho absolutamente nada remotamente útil. Hay otra posibilidad que no recuerdo. Que a lo mejor tenga que espiar la misma habitación varias veces a los mismos robots seguidos para ver si cambia la conversación. Pero creo que no es esa la solución. Siempre hay alguien. A ver, ¿dónde vas a girar? ¿Ahí vas a girar? Venga, tú, marca el paso. Vale, esto era donde había otro semi-jefe, por llamarle de alguna forma. Vas a girar ahí. Oh, no. Bien, menos mal. Gracias por dejarme pasar. Por fin hay una persona decente. A ver, necesito información nueva. Rumores frescos. estoy cansado de jefe de sección diciendo no sé qué del... oh míralo este es el otro si el jefe si su jefe anterior lo que tenía es que decía que era lo que decía que lo hago por tu propio bien este es estoy cansado de jefe de sección alardeando de cómo eran las cosas cuando era joven apuesto a que no sobreviviría si no pudiera... ¿qué demonios? si no pudiera... repítemelo estúpido bicho si no pudiera aferrarse a sus glorias pasadas básicamente en mi época era mejor solamente lo haré y ya está es mi única opción esto en mi tiempo no pasaba me duele pero tengo que seguir trabajando bla 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 nadie le importa no tiene frase roja me he dicho que los otros tienen grandes esperanzas puestas en mí soy mejor que ellos tengo que trabajar más duro que nadie en mi época pasada siempre es mejor en mis tiempos esto no pasaba no has visto nada de enemigo pero todavía hay más salas con más empleados que espiar pero sabemos que el pasado siempre era mejor pero eso ya lo sabíamos de todas formas de por otros motivos pero hay que volver a espiar antiguas salas y en eso estamos ahora que habría la posibilidad de que el enemigo haya spawneado unas de estas salas viejas cabe la posibilidad de que el nuevo subjefe mega jefe infinito haya aparecido en uno de los sitios viejos pero no porque podríamos haber derrotado a los dos así que no va a ocurrir me estoy desmontando dicen que lo mejor es pasarlo mal cuando eres joven si no luego no podrá avanzar en la vida el jefe de esta sección es extrañamente feliz siempre dice gajajajaja ¿qué? sí, está extrañamente feliz y se ríe gra grajajajaja ahora que lo pienso no recuerdo la última vez que me reí pero estará bien el corazón de un robot nunca se rompe grajajajaja eso va a ser importante probablemente puede que no puede que se rían todos así por algún motivo debe ser alguna costumbre a lo mejor rara como los viernes informales y no había una sala más donde espiar me parece que sí y ya que estoy puedo guardar sí, podemos volver a las primeras primeras salas del todo y si solo tuviera la llave esta de aquí podría pasar directamente hacia donde está el jefe pero no, voy a tener que dar más vueltas que un mamarracho otra vez para llegar a las salas de arriba esto va a ser para verlo hay que dar 100 vueltas a este piso pero quiero dejar resuelto este piso antes de pasar al siguiente y cortar el extreme por hoy quiero decir más bien se va a alargar no ya no queda mucho queda un semi tres cuartos de jefe pero llegar para allá va a ser cansino y si nos matas y que va a ser cansino intentaré volver a guardar cuando consigamos la última pieza de información tú, lucha uno contra uno, ya hasta los huevos de esquivar a la gente vaya que fallo será posible sí o lo otro no, recibo una por el equipo así que encárgate oh dios todos han sido afectados no, desesperación no, me tendré que encargar yo maldita sea no te vuelvas a poner escudo no te pongas escudo he dicho, es que no me has oído apoyo moral o quita no, no me subas la defensa o quita la desesperación o quita el escudo a ese estúpido enemigo esto es lo peor que puede haber pasado venga continuamos con el festival de mierda este oh bien barrera mágica por supuesto barrera mágica se te ha pasado la desesperación bien por ti ataque hacha y ahora vas a tener que recibir por el equipo Ana está desesperadica que no tenemos mucho SP por dios que lo necesitamos para cosas no a ver me giro la me vale mientras no vuelvas a ponerte otro estúpido escudo menudo equipo se ha montado aquí bien vamos fuka con buen equipo uy yo contra el mundo buen trabajo pero el SP se va gastando pero tengo refrescos como para parar un tren pero me va a hacer falta aún queda mucha mazmorra aunque voy a cambiar de compañeros para el próximo día supongo oh mierda donde están las salas de información una está aquí necesitamos noticias frescas que sabéis el director jefe siempre dice que la compañía es la mejor de lo mejor estoy agradecido por trabajar en una compañía tan super mega guay del infierno fuka que haces solo causaré problemas a todo el mundo si me derrumbo ahora si me colapso solamente causaré problemas si me colapso también vaya que frase más genérica es la la frase de la compañía aparentemente no sé qué de felicidad y que es la basura como ellos a quien le importa no tenían frase roja me canso de leer se me cansa la neurona no puede ser tampoco y esto yo creo que ya es la tenemos que pasar por aquí la sala está más cerrada que nada ¿verdad? tengo todas las pistas que necesito yo creo lo mejor de lo mejor gra ja 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 a nuestros adultos con respeto y eso. Y esto que ves todo el acampo. Y en mi época no nos vestíamos así. Si es que... ¿A dónde vamos a llegar? Pues empecemos a ver jefes, pero debería ser el de... Tiene que ser uno de esos dos de abajo, básicamente. Es lo que quiero decir. Y lo igual quiero decir, volver a dar más vueltas que un tonto. Más vueltas que un tío vivo el piso este. Buenos días, tú eres más falso que nada. No, voy a luchar contra los mismos enemigos 50 veces. Haru, deja de intentar decirme que luche. Nadie nos ha descubierto. Nadie ha descubierto nada de nada. No os preocupéis. Ignoradle, ya se cansará. Como esto va dividido en tres secciones con tiempo de carga, que tampoco es que el piso sea muy grande como para que hagan falta 20 tiempos de carga. Vamos a jugar, tú la llevas. Tú la llevas mierda, ¿no? Me ha pillado, la llevo yo ahora. ¿Soy debido a la electricidad? ¿Cuándo ha ocurrido esto? Eso es malo. No me chupes la vida. Oye, ya vale. Las manos donde pueda verlas. ¿Ya os habéis creído que sois? Solo te quedan tres balas, así que... No tienes media ni nada. Ataque normalito. Suficiente. ¿Cuántas balas tengo? Suficientes. Problema, cuando estamos rodeados... Sí que les puedo rodear yo a ellos, vale nada. A por ellos. Hay que cambiar de equipo ya, va tocando. En cuanto... Siempre hay alguien, siempre hay alguien. A por ellos. Makoto, ¿cómo te dejas que te hagan eso? ¡Avergonzada tendrías que estar! Y gente sube de nivel. Nivel 38. Le saco un nivel a Ryuji. Debería traer a Ryuji en el equipo. Pero bueno, ahora lo cambiaré y lo pondré. Pondremos a los tíos otra vez. Y el nivel de alerta está subiendo a un ritmo desorbitado, pero como en la siguiente sección del... ...del palacio, volveré a ir... ...atacando a los enemigos por la espalda, volveré a bajar el nivel. No has visto nada. Nos hemos curado, ¿no? Sí. Ok, está en nuestro rango. Deberíamos sacarle la respuesta. No, Makoto. Parece nueva. Más vueltas que un tonto. Pasando muchísimo. ¿Por qué siempre tienen que estar en mi camino? A ver, ¿a dónde vas a girar? ¿A dónde vas a girar? Porque esto ya pueden ser posibles candidatos de jefes. Por fin. ¿Estamos donde tenemos que estar? Estamos donde tenemos que estar. Y esto no me acuerdo quién era. ¡Oh, mierda! ¡Esa cosa es enorme! ¿Qué pasa con él? ¿Puede que sea de un rango superior? ¿En serio? ¿Qué te hace sospecharlo? Si el tamaño muestra la importancia que mi padre les pone en ellos, supongo que este debería ser bastante elevado. Vamos a tener que hablar con él para descubrirlo. ¡Buenos días, caballero! Somos sastres. Y hemos visto que el corte que le hace esa chaqueta no le favorece nada, por amor de Dios. Aparte, verde, en serio. Alguien debería estar en la cárcel viendo este crimen de contra la moda. Pero, no se preocupe, porque vamos a hacer un traje a medida que le va a ocultar la barriga y va a quedar estupendo. ¡Madre mía! No se lo va a poder usted de creer. ¿Quién eres tú? ¿No hay sitio para enanos como vosotros? Pues sí, honestamente, comparando, pues claro. ¡Oh, lo siento! Bueno, eso no ha sido... ¿No es de buena educación? ¡No soy un enano! Que tú me das 4 metros no es problema mío. Pero bueno, una cosa. Grajajajaja, no se ha reído. En principio. No ha dicho, en mi tiempo era todo esto, era mejor. O lo siento, eso no ha sido de muy buena educación. No se trata así a los completos desconocidos. O no soy ningún enano. O mocoso, más bien. Es más bien mocoso. Yo creo que nos deberíamos disculpar, porque a lo mejor nos pega con la mano abierta y nos hace un boquete. Solo como idea. No queremos ofender. Aparte, tengo que cortar ya el live. Lo siento. Ah, los mocosos de hoy en día creen que disculparse les puede sacar de todas las situaciones. No, fuerte es una pelea. ¿Qué eres tú? De todas formas, no parecéis empleados. Somos ladrones fantasma. Somos el vedel. Los vedeles. Cuatro de ellos. Vestidos con uniforme. Un poco raro para ser vedeles, lo sé. Y vamos todos juntos, con lo cual estamos cubriendo el terreno bastante de una forma poco eficiente. O seguimos siendo vendedores. Ladrones fantasma. Vedeles. Limpiadores. Vamos. O... Vendedores. Vendedores de humo. Le vamos a vender un traje invisible. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que han dicho más de ustedes? Somos el vedel. Vedel, oh, buen trabajo. No tenemos tiempo para memorizar las caras de los empleados, de los vedeles de nuestra compañía. De memorizar las caras de los vedeles. Sí, nuestra compañía quiere ser lo mejor de lo mejor en rojo. Así que, ¿qué tenéis que...? ¿Para qué hayáis venido a los vedeles? ¿Qué tenéis que ver conmigo? Hemos venido a limpiar esta sala. ¿Para qué tenéis que hemos venido? Copón. Eso es tomar la decisión. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ha dicho una de las frases, pero solo ha dicho una de las frases. Y no le he oído reírse. Ja, 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 ja. Y en su época todo era mejor. Lo ha insinuado, pero no del todo. ¿Así que no quieres luchar todavía? Pues no, no quiero luchar todavía porque puede que no sea él. Ha dicho una de las frases, pero no todas. Es una posibilidad que cabe. Y ahora tendremos que volver a hacer todo el puzzle este de los enemigos estos. Este era nostálgico, pero no se ha reído. Gra, ja, 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 ja. Y eso sí que ya va a ser descarado. Ha hecho dos de las tres cosas más o menos. Y una de ellas solamente de forma implícita. Enviando información de seguridad. Estúpido robot que está detrás de mí. Tira para adelante que no te quiero ver. Continúa tu camino. Vuelve, vete. No, no, deja de reaccionar. No deberías saber que estoy aquí. Estoy escondido. Tira. Inteligencia artificial de los enemigos cuando estás oculto es absurda. Tú, ríete en plan ridículo. ¿Qué es lo que está haciendo? O ajén. ¿Es algo en la garganta? ¿Quiénes sois vosotros, mocosos? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Qué tenéis que ver con una de las...? ¿Qué tenéis que ver aquí en nuestra... Mejor de las mejores corporaciones, comidas Okumura? Nada en particular. Hablemos un poco. ¿Eres el director jefe? Nada en particular. O hablemos un poco. Esto va a ser un poco descarado. Preguntárselo así a lo tal cual. Pero no ha dicho grajajajaja. Ha dicho guajem en rojo. Y eso no es absolutamente nada. Aunque puede que se haya atragantado con un hueso de aceituna. No estamos seguros. Hablemos un poco. No me gusta tu tono. Pero está bien. Hablar con los jóvenes es raro para mí. ¡Ajá! Se había atragantado literalmente con un hueso de aceituna. Lo sabía. Casi nunca interactúo con individuos tan bajos. Grajajajaja. ¿Qué ocurre? Venga. Vamos a continuar esta conversación. Discutamos sobre el pasado. Discutamos sobre el futuro. Vamos a charlar sobre banalidades. Cosas sin importancia. Cosas del día a día. Parece que va a llover. No te has dado cuenta. Discutamos sobre el pasado. Esto es evidente. Qué admirable. Queréis oír mis éxitos, ¿verdad? El empleado decía que vivía en el pasado. Bla, bla, bla. Sus éxitos y tal. Todo el mundo era humilde. Como tú, cuando yo era joven. En rojo. Pero la juventud de hoy en día. ¿A dónde vamos a llegar? En mi época todo era mejor. Eso ha tomado la decisión. Es definitivamente este tío. Ya digo, el guajén. No sé por qué. Ya digo, huesos de aceituna. Vamos para allá. Tendría una flema robótica a lo mejor. Un virus informático. Está bien, Joker. Vamos a acabar con él. Y este sí que era durillo. Lo de la empresa mejor de lo mejor. Estaba claro que era más falso que ena. Necesitamos fuego y no sabemos qué más. Así que contencemos como siempre. ¿Qué opinas de Nucelar, Nifunifa? Me ha bajado el ataque. Habrá que ser descarado. Futaba, haz lo tuyo. Dame ánimos. No me das ánimos nunca ya. Esto no puede ser. Tenemos Marajión. O Marajión. O como se quiera llamar. Con... Con... Con An. Lo cual va a matar a los pequeños de una. Así que no hace falta que les ataque con Maraji. Podemos buscar la debilidad del tío este. ¿Y sabes qué me gustaría? Tener resistencia. A físico. Por lo que pueda ocurrir que hay cuatro pequeñines y pegan físicamente. Probemos Maeha. ¡Ojo! ¡Qué interesante! Cuenta de más. Me he puesto a esa persona por la resistencia física, no por otra cosa. Y aún así, porque tenía lo único que me faltaba. No es que me acordara de la debilidad del mamarracho verde. Ha sido totalmente casualidad, como siempre. Así que a por ellos. Esto está bien. Esto está muy bien. Pero no lo vamos a matar de una. Y va a volver a invocar a más pequeñines. Pero ya sabemos su debilidad. Y eso es un mundo. Hablando todo un poco. ¿Qué opinas de Sio? Seguramente no te afecte. Así que te voy a hacer ruptura de Sio directamente. Y así te afectará un poco más, por si acaso. Te lo puedo volver a hacer. ¿Y tú...? ¿Bajar el ataque? ¿Tiene pinta de meter hostias como pianos? ¿Ataque normalito? ¿Por qué no? Tampoco le vamos a quitar mucho gastando SP. Así que prefiero no gastar. Que están los precios que no puede ser. Ann, ya sabes lo que hacer. ¡Uf! Cero de SP. Pero cero. Pero se mueren los dos. Y eso es... Lo que pasa es que tenemos que volver a llegar a la sala segura. Y eso va a ser otra odisea. Porque tenemos que recorrernos... No tanto. La puerta esta nueva nos abre muchas posibilidades. ¿Milleidy? Por cierto, no he sacado que yo haya visto las metralletas esas todavía. Estaría bien. Tetrakan. Me conviene porque es esquivar físico. Devolver daño físico a un solo aliado. Ojalá fuera a muchos aliados. Pero no está mal como habilidad de tener. Y habrá que cambiar el equipo. Hay que ir a la sala segura, cambiar el equipo y continuar. Pero eso será ya el próximo día. A la sala segura sí que voy a ir. Porque necesito guardar y tal. Identificación del director jefe del infierno. Perfecto. Por fin hemos encontrado la tarjeta de identificación. Esto no ha sido cansino en absoluto. Ni lo más minimo. Se me ha pasado volado. Esto quiere decir que podemos ir... A esa puerta... De abajo, ¿verdad? Ahora. Bueno, vamos a ir a comprobarlo. Tenemos tiempo. Hagamos como una banana y... Abrámosnos. Frase hecha que solamente funciona en inglés y aún así tampoco es gran cosa. Pero bueno. Ignoremos... A Futaba con sus cosas. No nos hemos pasado dos horas dando vueltas que parecemos una dinamo. Vamos a guardar y vamos a olvidar toda esta tontería de los subjefes y los jefes intermedio. Esto son los problemas de la burocracia. Mucho intermediario, mucho intermediario, pero aquí nadie hace nada. Y han dicho frases de... Oh, muy bien. La puerta se ha abierto. No me lo esperaba después de que hayamos conseguido la cosa que abre las puertas para que se abra definitivamente la puerta y eso. Y puede que hayan evacuado este piso. No. Hubiera sido un detalle. Tú, fuera. ¿Qué haces? No te pagan las horas extras y lo sabes. Síguete la vuelta. Ya es como que no has visto nada. Vámonos. De una vez. Estás... Te interpones entre mi camino a la ruta segura. Gracias. Siempre hay un tonto. Me has visto con el culo y no lo aprecio. Que te den... A seguir subiendo el nivel por subirlo. Por Dios. Pero paso de ese mamarracho. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo ya. Y nos... Espero no haber sobrescrito... No. Creo que estoy guardando en la partida que hay que guardar. Vale. 110 horas. Maravilloso. Voy a guardar otra vez para celebrarlo. Pero cortamos. Terminamos el live stream ya. Porque ya vamos dando más vueltas que un tonto. El próximo día vamos a la puerta mágica esa. Donde detrás se escondará la fuente de la eterna juventud. Después de todos los problemas que nos ha hecho pasar. Encontrar la llavecita de las narices. No podíamos haberlo bombardeado. No eras tan buena hacker. Futaba haber hackeado la puerta. Te hubiera dado tiempo en el tiempo que hemos tardado en hacer esto. Y ya queda... Media mazmorra tal vez. No estoy súper seguro. Pero a lo mejor ni eso. Porque una de las partes más cansinas es toda esta odisea de conseguir las llaves. Pero aún queda otra cosa. Bastante cansina en esta mazmorra. Muy cansina. Extremadamente cansina. Que si sale la primera no pasa nada. Pero lo normal es que no salga la primera. No estaré confundiendo esta mazmorra con otra. No. No, yo creo que es esta mazmorra. Yo creo que aún queda una cosa bastante cansina en esta mazmorra. Esta mazmorra... Es un poco cansina. Es lo que tiene. Pero bueno. Aún queda un cansinio. Estoy bastante seguro. Espero equivocarme y que ya el resto de mazmorra sea nada. Pero no va a haber cansineo. El cansineo mola. Así que eso. Venga. Nos vemos ya. El próximo día. Mañana. Mañana persona 5 con personas y cosas y eso de taca. Y robar tesoros. Y personas. Y puede que tesoros. Pero sobre todo personas. Y puede que haga alguna fusión más. Pero bueno. Próximo día. Nos vemos ya. Mañana. Adiós. Adiós. Se acabó. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Adiós.